Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en esta tarde. Bueno, yo tengo que deciros que estoy muy contenta ahora de estar aquí en esta presentación, muy importante. Primero porque, bueno, ya sé que antes os explico por qué, que se cumplen los 10 años del festival, bueno, esto es muy importante, pero también importante porque en estos 10 años yo llegué a hacer un mes que me subo a esta mesa, que participo, como voy a participar ahora, en esta presentación, en esta mesa redonda. Y no por el efecto de que la organización, en este caso Jorge, no me ha quedado en un grito de participar, sino por otro tipo de motivos, ¿no? En este caso la presencia de Nicolás y de Blanca, y es ese motivo porque yo estoy aquí y que antes no tuve. Yo digo vos que Jorge Iguam tuvo conmigo, con señor M. de Cultura, dándome argumentos del propietario que estaré aquí en este momento. Y yo muy ayastera, cuando se me lo han dicho, pues yo dije, ay, ay, qué bien. Sí, sí. Pero puedo deciros que llevo desde ese día hasta ahora pensando que paciencia, ¿a qué paciencia? Sí, 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 sí. Con nervios, ahí pensando en margen, porque enfrentarse al público y después participar de esta mesa con personas como las que estoy aquí acompañando es importante y tiene una responsabilidad. Jorge dio en su momento argumentos de por qué tenía que estar aquí y así me dijo que ahora mismo para estar todavía escribiendo cosas diciendo no, 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 mejor que lo presente Ignacio Balán porque él va a hacerlo muy bien y efectivamente Jorge dice a mí sí, sí, yo sé que Ignacio va a hacerlo muy bien porque Ignacio y una persona, o sea, escritor, evidentemente muy comprometido con la lengua estudiana reivindicativo de la lengua estudiana y va a hacerlo muy bien porque también sabe a estas cosas pero díganos qué tal tú y él insistía en por qué tenía que estar yo y ahora es que después de pensar en por qué tenía que estar yo efectivamente pidió la razón del por qué tenía que estar yo hay una razón principal también y para que yo esté aquí y es que estamos hablando en asturiano de la lengua estudiana y eso yo la comento también principal para estar aquí ¿por qué? porque la lengua estudiana es una lengua como cualquier otra que representa cultura, con lo cual tenemos que respetarla tenemos que trabajar por ella y más con el de la nuestra lengua y la nuestra cultura por lo cual es un argumento muy de peso para que yo esté aquí ahora mismo después otro de ellos que me dio Jorge llega a emocionar presente en esta mesa muy importante porque precisamente por eso en todo este tiempo no hubo esa posibilidad ahora tenemos aquí a los escritores mozos y sobre todo a Blanca que llegue muy muy moza y que es importantísimo porque representan evidentemente el futuro pero el presente también representenlo todo representen la esperanza después hay un argumento más que es el Jorge número 2 pero que me lo doy yo y que me lo doy yo también que llegue el de que Blanca llegue muy bien no penséis que llegue el concepto en sí del feminismo que también, en lo caso está claro pero no es por eso yo por una razón que de suro lo ha explicado a los Ignacio, supongo que será un tema que toque porque llegue en otros cinco si hay mujeres que escriban novelas pero en lengua estudiana no en el caso de lengua estudiana ahora mismo que yo conozco como escritora de narrativa de una novela puede ser Cristina Muñiz pero ni siquiera de la historia de la lengua estudiana ni de la literatura estudiana hay muchas escritores de narrativa hay una, una historia de la literatura estudiana entonces otro punto es importante y otro argumento para que yo esté aquí acompañado en una mesa a Blanca y a Nicolás después, en el caso de Nicolás piso me también pensar el por qué tenía que estar aparte de esa mocedad evidentemente que escriba en lengua estudiana pero la valentía con la filoficio una obra que vamos a presentar ahora valentía porque yo vi como en esa obra y si lo pensáis la literatura estudiana y en tradición yo considero tradición y él lo que hizo con esa tradición que ya es muy difícil lo que hizo y él en una vuelta de tuerca o mil vueltas de tuerca a esa mitología tradicional y traemos a la su novela los personajes que trajo de la manera que lo hizo con lo cual yo valiente y siento valiente por cómo estarme aquí acompañándolo y agobiarme por estar aquí en esta mesa entonces tengo que agradecer de verdad por la subsistencia en que yo estuve aquí tengo que agradecer a Ignacio que esté aquí acompañándolo y por supuesto por cómo no a Blanca y a Nicolás que escriban como escriben y que están aquí reivindicando y escribiendo en mi voz mundial ahora ya encima doy vos el paso y el paso a Ignacio para que ya afonden el tema y afonden ya mi voz muchas gracias bueno ahora como ya sabéis un poco la intrahistoria de por qué en el programa original yo no me aparecía aquí y ahora las con la imena mesa pues lo primero gracias a Monse por pensar que yo podías hacerlo entrar al autor que yo creo que lo sabría ir a mucho mayor felicitar también al Celsius por estos diez años y a José Iván y a todo equipo por este trabajo que fue tan impresionante estaba haciendo una hora pero ya que cuando necesite una mesa ayer y ya te he puesto en el cartel y todos que son unos profesionales de estas cosas de la organización y de cuidar el ego de los escritores y demás que se ha pasado por estos meses y después pues bueno también agradecido porque estoy aquí con tres personas a nuestro aprecio y quiero y por lo tanto encantado de estar en esta mesa además quiero aprovechar para que yo si no la conocéis a Monse Mechicado tenéis la aquí y tenéis la talla de la lengua del Consello de Avilés que hay un servicio que os puede ayudar a traducir para colaborar en cuestiones culturales alrededor del lengua historiana para que bueno haya cada vez más creación cultural y más presencia del idioma en Avilés que es muy importante como el resto de Asturias y bueno presta mucho trabajo aquí en Avilés moderando esta mesa porque además bueno tengo a dos escritores que están muy vinculados a los temas que se tratan en este festival y a Monse que como he dicho Nicolás bajo con redes fue una de las traductores de una de las útiles pobres fantasías de la Biblia ya sé que Nicolás va a hacer pocos amigos en sus comentarios pero bueno y es verdad que el soy amor como traductor y es impresionante y algún día tendréis que dar una charla sobre eso sobre cómo dependiste de antes y como todo ese proceso de traducción de tantos años pero bueno lo que nos trae aquí güey y hay un título tan sugerente y que ahora hay muchos alberiques como lleguen nuevos aires a los dietros asturianos y precisamente las personas que tenemos la mesa especialmente Blanca Fernández Quintana y Nicolás Gardio y los dos libros de alguna manera ya responden de forma afirmativa hasta antrugada pero bueno hay una percepción y hay mucho que hablar del tema voy a hablaros un poquitín de ellos para que los conocáis más a fondo Blanca Fernández nació en Vivenes en 1994 y he graduado en filosofía clásica por la Universidad de Viejo Fizol Minor de Asturiano y el máster de profesorado y exerce como profesora de Asturiano donde ya va de ellos cursos como escritora al gamo de ellos premios y tiene obra en revistas como Formento, Literatura en rara de las ediciones pues eso le llora su primer novela Lómez de Escaparines que te acaban de llegar a la su segunda edición muy poco tiempo además como cosplayer que probablemente en este ambiente conoceréis la más pues a base de lo que falla habitualmente en sus actividades en los distintos eventos pues también presenta el espacio Cosplay Presta una plataforma de youtubers masturianos Play Presta y con ello trae al asturiano también a este ámbito tan importante Sigo con Nicolás Nicolás Vargas nació en Uviel en 1987 y ha licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Computense de Madrid máster en Información y Comunicación con especialidad de Periodismo en la Universidad Llibre de Bruseles escritor masturian y castellán y editor que fundó precisamente el año pasado en mitad de un andancio de coronavirus decide montar una editorial Radagast y entre esos noveles tan Sol Reloj que se llama el año 2008 cuando en Xamen les abelles el yao del negro amante que también llega ya a la segunda edición al emparque la novela de Blanca participó en revistas como Unformiento Estandoiru y otras creó el primer show de rol en asturiano después de Chobre y ganó el premio Asturio Chobre de Narrativa 2019 con una novela ambientada en ese mismo universo que creó en el show de rol después de Chobre la novela aquí en la columna 36 bien tenemos una mesa a dos escritores con muchas cosas en común Nicolás fue el novelista más mozo en lengua asturiana del año 2008 hasta que Blanca y yo relevo este año con el Dome de los Caparines con lo cual tuvimos tuvo un reinado bastante largo como novelista más mozo lo que también nos fala de cómo cuesta todavía que haya mocedad que escriba novela mientras que hay mocedad que escribe poesía también falaremos de eso y los dos escriben narrativa escriben novela con temática poco tratada en la literatura asturiana con novedades interesantes y con novedades que también como digo vinculáis a este festival al tema de la fantasía al tema de diferentes temáticas por las que descubra su obra y que también nos lleva hacia los juegos de rol hacia otro tipo de géneros y de cuestiones que son interesantes de palabras sobre ellos y de alguna manera de ir viendo cómo van entrelazándose en una su actividad bien vamos entonces a arrancar precisamente abriendo con la antruja inicial que vendría a ser un poco como veis esta situación de los géneros asturianos estamos en un buen momento al relevo que carentes veis yo voy a ir a mi espacio y no todos vamos a mi fila no me parece que no me va bien o no si no puedes interrumpir en algún momento aquí vamos a la vuelta perfecto para que si quieres arrancar yo soy muy exigente con el tema yo siempre me parece que hay poco que falta más y más y yo sabré por ejemplo con Guadva con Andrés que yo nada más que veo a quien que escribe que yo no tengo a hombres que me hago lo que es por mes que llegues y por ejemplo si que por ejemplo con ser el fantástico con ciencia ficción pero hay un poquín de gafino porque bueno la filosofía es muy tenerosa que tal no es así algo difícil de alguna cosa que también poco a tiempo y los misioneros favoritos con susto cuando sería de ciencia ficción y terror y si que me da la pena porque tal va a la taja a ver si es probable pero bueno yo creo que también un cambio que hay un cambio en parte pero de alguna manera esas tendencias siempre estuvieron aquí ¿no? no se te oye infantil ¿no? entonces que hubiera impugnado a los niños ¿no? una concepción de bueno que es fundamental tener literatura infantil de calidad y fantástica pero que bueno pues faltaba un poco esa fantasía en sí complejos digo yo de alguna manera quitaba es la generación anterior a la nuestra hacer fantasía y ya ha sido un friki ¿no? y lo oía sí que lo oía o sea solo que nosotros estamos arruidos de ser esto es un festival friki como bien como que es un festival friki y que lleváramos el día del orgullo friki claro que sí entonces de alguna manera ¿quién es? es y San Benito ¿no? es con un lado el que hay para hacer fantasía y para hacer ciencia friki pero bueno yo que siempre tuve aquí y sí que creo que igual no hay tan mayoritario ¿no? o por lo menos a nivel de los premios a nivel de lo que se lo que se valora ¿no? de lo que valora la crítica en general pues bueno no son estas temáticas que más que más funcionen pero lo que sí que veo es que hay una respuesta en la calle porque estamos hablando de que la novela del día unilomántico ahora se la edición en seis meses y la de el de los que no es que no es en dos meses también en dos meses dos noveles dos ediciones ¿no? hasta ahora no hay una cosa que pase muy habitualmente por lo que me dijeron tres editoriales como bien decía yo soy muy nuevo en esto entonces no deja de ser el ventrano no te parece Nicolás que de alguna manera bueno Nicolás que la literatura historiana tenemos que tener en cuenta que en los años 70 cuando se pone en marcha lo que hay en surgimiento la recuperación de la literatura historiana la literatura historiana venía en un momento en el que se vinculaba mucho al monólogo tradicional a cosas con poco prestigio y que de alguna manera los escritores de estos últimos 30 años lo que intentaban era pues hacer cosas muy serias que tuvieran que fueran muy cultes digamos de una alta cultura igual entendida de una manera igual incorrecta pero de aquella manera y que por lo tanto este tipo de géneros por eso igual no encaixaron ¿no? en estos años si yo creo que de alguna manera todos somos fieles de nuestro tiempo ¿no? que lo que tú dices ¿no? aquella pues como decía más llevar a la universidad llevar a las escueles etcétera nosotros para que esa gente antes a los que vinieron primero nosotros pues tuvimos otras posibilidades otras posibilidades mejores ¿no? yo creo que de alguna manera en la escuela pues unos diven a la escuela y otros no diven pero era una cosa normal no era una cosa rara no era una lucha ¿no? nosotros pues yo concretamente no diva estudiando porque los primeros padres me paraben en esa línea pero había gente que diga pues de alguna manera nosotros vivimos en una sociedad distinta ¿no? otra de las cosas eso que cuando escuchamos a la gente mayor hablamos hablando de las normas ortográficas y la fundación de la academia nosotros eso todo ya estaba fecho cuando nosotros nacimos ¿no? nacimos después de la academia ya había un diccionario ya había unos normas ya había una gramática pues bueno tampoco teníamos esas cosas ¿no? entonces yo creo que tampoco se puede juzgar negativamente a los que nos tocó vivir eso porque bueno y el papel que nos tocaba vivir de alguna manera yo considero que a veces pasamos un poco de litistes en el sentido de que igual perdimos un poco de pie con la sociedad ¿no? entonces un poco la apuesta de Ralabas y en esa línea ¿no? de intentar algo más lectores de gente que en principio pues no unirió nada en la estudiana aquí en esta sala con otra gente que dice yo unirió más estudiana que lo vuestro igual se hay que lanzar igual que alguien que procesa ¿por qué? Blanca tú como autora a la hora de escribir la estudiación de pensar voy a escribir cosas que llega a la gente o voy a escribir lo que a mí me preste o si coincide ahí suerte ¿o qué? a ver ¿te ha aprendido? ¿te ha aprendido? sí tenemos aquí una técnica fantástica que está atenta de todo desde luego ¿cómo te tardía? ¿cómo te tardía? de otra manera es verdad que yo sí que me acabo de tirar para el monte yo acabo de tirar un saludo fantástico o patente rojo en el sol desde tú pero pero sí que más que pensar en que llega a la gente yo tengo un problema bueno, problema de formación que llegue a la gente mozo de la hora que yo de atrás entonces intentamos pensar esto entenderán lo que es que estará y esto y eso sí que sí que siempre estoy atenta porque vamos yo creo que ya los que hay que calma madre acostumbrar que llegó muy carísimo ¿verdad? porque también de una docencia o sea cuesta mucho que puedan ponerse ayer y por lo tanto yo creo que en ese sentido la novela aunque solo se llamó por grosor ya parece porque también había de seguida otra cosa de la literatura historiana que era como hacer la gran novela no novelona lo más gorda posible lo más elitista posible y en este caso yo creo que hay exactamente lo contrario para tener algo asequible para la gente y que nunca susten a más velo igual simplemente la cuestión estética ya del libro sí sí yo creo que siempre como pensado más de ellos sobre todo que lo entiendan que nunca te ha probado un tema que sea muy grande para ellos y tratar de ellos también que lo han tratado para ellos pues yo creo que una de las cosas que más agradezco precisamente que penséis en la mocedad porque claro pensáis en la mocedad porque también sois mozos para ello pero de todas formas es una historia bien bien muy complicada también para nosotros como normalizadores cuando nos planteamos bueno vamos a hacer una campaña ¿no? pues esa parte esa parte de la sociedad o sea ese es ese edad es para nosotros muy complicadísimo no somos quien muchas veces a pensar en bueno qué podemos hacer que realmente puedan enganchar a la gente en la moza ¿no? por lo cual cuando hay este tipo de 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 noveles esta esta temática que que engancha a la gente de estas edades con nosotros bien bueno yo soy de verdad y agradecemos muchísimo porque porque claro que es importantísimo que te hagan ir que vea que 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 evidentemente y y vamos agradecimoslo un montón porque de verdad que que llega a nosotros vamos de algo que estamos pensando lo que podemos hacer para ser y muchas veces no llegamos a pensar el que con lo cual nos agradecemos tremendamente la verdad y es muy importante mi y porque traducista al asturiano a un señor de los anillos por ejemplo y como editor estás traducido poniendo en marcha obras como como momo y otras si se puede encontrar o no pero que va bien esa línea también pues de de hacer obra digamos muy conocido ¿no? traducir y llevar al asturiano a obras que no tenemos y que son importantes para la literatura a veces desde un punto de vista cultural hay una estrategia detrás de las colletas de besos pero yo creo que también como las colletas a la gran de decidir qué hiero que va a estornar qué hiero que va a escribir y un poco que me gustaría a mí leer que me gustaría a mí poder leer de un asturiano de guaje pues yo leí el señor de los anillos en castellano y era una cosa que qué pena no tener esa capacidad de poder leer un asturiano directamente pero bueno y un poco eso las cosas con las que crecimos las cosas que nos impactaron la historia interminable yo supongo que es todo secreto supongo que hay un proyecto de año que viene la idea de hacer la historia interminable una de las cosas que son a mí me parece más básicas de la fantasía sería el señor de los anillos la historia interminable y Narnia el señor de los anillos que fue proyecto que intentamos presentar a subvenciones y bueno a los dos unos un poco si no nos lo concedieron pero bueno van saliendo cosujes Roaldal este año vamos a sacar Charly de la fábrica de Escuarate y el señor de los raposos entonces bueno son una serie de cosas que yo creo que intenta un poco pues eso lo que hemos hizo a nosotros crecer leyendo el pequeño vampiro este tipo de cosas yo creo que bueno que también importante son referentes una fundida nada más que os digo aquí a ver yo tenemos ahí la consulta que cuando tomáis que he presentado algún libro quitamos vamos yo encantada vamos quitamos vamos bueno Nicolás tú también tienes experiencia en una fusión entre la literatura los juegos del rol toda esta experiencia de dentro de Ochoge creo que hay gente que nos contes un poco como fue en que consiste dentro de Ochoge para gente que no lo conoce aquí y que también llega a la iniciativa interesante en esta actualización y no sé si todo me es decir de los tiempos historianos pero de alguna manera al final hay literatura dentro de eso hay lectura que de alguna manera también para la mocedad es interesante si si yo creo que los juegos de rol son literatura son narrativas por desgracia poco explorada pero también tiene narrativa de no le hit la guitarra un videocluego no quien puedo decir que Skyrim no le 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 ravi la rameira Skyrim tiene un video sugo que tiene una cantidad una montonera de textos una montonera de libros dentro de un video de sugo obviamente que le 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 la literativa entonces yo creo que igual la nuestra generación lo que rompe un poco esa idea de concebir la literatura la narrativa como cosas que están en libros por supuesto que sí pero no solo también hay en la parte de los juegos de rol los juegos de rol a mí parece muy interesante porque a mí una de las maneras es que más se democratiza la literatura en la que es un juego de rol puedes hacer una historia con los amigos impresores y puedes hacer un personaje pues hacer historias de lo que tú quieras después de sobres y para hacer historias de espías si quieres hacer historias de el fosil y de orcos pues arrestan los años la llamada de chulo o lo que tú quieras parece que lo guay del juego de rol y eso el poder democratizar el poder inventar el poder pensar una historia una tarde de amigos y una cosa que no hay tanto lo que tú escribes que por supuesto si escribes una serie de historias sino que ya hay las herramientas los preseos a la gente para que les falla a ellos les falla a andar por casa y de ser y de esas cosas muchas veces los juegos de rol salen personajes el gol va a estar en acción en un juego de rol eso pongo la introducción o sea en acción un juego de rol en vivo para detrás quiero decir que hay vasos comunicantes entonces lo que se falla en un sitio pues tienen combinación en el otro bueno yo pensaba que blanca nos contara un poco la su experiencia pues en el ámbito del cosplay con el uso de asturianos yo creo que bueno pues fuiste pionera en ello y que yo creo que pionera de un momento única y por lo tanto que es muy interesante y otra manera también de operar a la gente además a veces también recomendarse libros y de obras al final también está un poco vinculado con la literatura sí la verdad no puedo añadir porque a ver si te ha dicho una idea mía que me sigo la idea de los clip tres más yo sí sí vosotros yo deseo añadir bueno surgió pues eso como no sé si en un 10 capítulos hablando como parte del cosplay y era bastante pionero en asturiano y en general en castellán también no había un programa así que tuviera continuidad ya cosas sueltas en youtube pero nada que tuviera continuidad cuando cuando se estrenó el capítulo una de las cosas que me comentaba un cara con una persona que no era de gillera porque lo hacía en asturiano y no era y hay que decir no sé para hablar en asturiano soy asturiana para los asturianos a ver pero bueno sí que he hecho pionero y bueno como después hubo más temporales aproveché y metí la batuca los videosuegos los libros del anime y el manga y vaya acabó vamos acabó viendo los gente y va a hacer que ellos son prestando y bueno sé que enganche a alguna persona y gracias a esto así que bueno puedo sentirme orgullosa en este niño Nicolás a ti que como editor en qué pienses cuando cuando diseñes la línea editorial que voy a decir estás pensando en voy a intentar ganar directores o voy a intentar hacer una línea que tenga mucho prestigio o voy a intentar cuál es el objetivo como editor que tienes bueno el objetivo de radagast y ser una editorial de género entonces yo muchas veces escribo cosas que escribo con otras editoriales porque no son de la línea de radagast y hay muy claramente ciencia ficción terror fantasía y rol entonces esos esos cuatro cosas son los fundamentales a partir de ahí damos y más importancia a los autores asturianos que fuera pero bueno estamos cerrando los fuertes ni a castellano ni a gallego ni a ningún otro idioma nosotros por soñar no generaríamos con ser la referente de fantasía de todos los lingües españoles no castellanos sería un poco lo que a mí me gustaría que fuera 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 una editorial neta y claramente de género bueno no sé pero una que me parece imprescindible y como normalizadora como técnica de normalización lingüística a base de que te cuesta mucho llegar a la novedad en ese sentido como os puede ayudar la literatura o que puedes animar a los creadores a los escritores a a trabajar en qué campos crees que pueda haber más más también y que no sea simplemente la escritura a lo mayor otros ámbitos como los juegos de raúl o otras cuestiones que puedan implicar implicar a los creadores no aunque yo ya o sea fue lo que dije lo que en verdad o sea creo que y es muy importante decir decir que también que además bueno para los propios normalizadores es muy desconocido o sea realmente enorme que tenemos unos años que ya no estamos así en estas cosas no entonces es muy importante que sigan ese camino escribiendo con este tipo de narrativa los juegos de drogas y una cosa que a mí por ejemplo personalmente ninguna cosa que me preste o sea yo en la vida tuve o sea vamos que nunca es su vez pero yo a mí es muy gracia voy a ver por la vida y ya por los años digo que igual no me prestaron cosas así no creo que es muy importante en que sigan pereza y camin y después no sé el que queda por ejemplo en este caso nicolás en que pensar en hacer una editorial en la época en la que pensó en casa vamos a mí una cosa increíble y agradecer muchísimo y yo y anímonos anímonos a los dos a que escriban a que sigan por ese camino y que desde yo digo no es la verdad o sea que se acuerdan que yo tengo aquí y que lo que necesitéis que vos parezca que podéis necesitar y yo os pueda echar un balito equipo y que es institución estamos para eso como como el equipo o cualquier servicio normalización para eso estamos y además de verdad agradecemos muchísimo que trabajéis nuestro y vamos de verdad lo que necesitéis estamos aquí para poder trabajar sueltos y y seguir con esto porque me parece interesantísimo ya verás que mañana vas a tener las calles de la lengua llena de gente aquí pidiéndote quiero hacer un cómic en asturiano quiero hacer un juego de nuevo quiero hacer que venga que venga bien bien invitarle al hablar del asturiano y de la creación literaria y de la situación del idioma para hablar de la situación y también en un horizonte en el que parece que parece en marcha la reforma que oficializa el asturiano y los parejos tiene sin nuevo horizonte blanca nicolás y monse por esto puedo preguntar a los tres perfectamente sin este horizonte hay abrense nuevas oportunidades para la literatura asturiana y que también la literatura en sí puede ser una herramienta muy positiva para para la comunicación del idioma y para de alguna manera involucra la sociedad a mí yo creo que la literatura es muy importante porque cuando estás aprendiendo una lengua más allá de grabar el libro de dramática y el gordo con el tupo de la lengua que sea pues siempre te apetece pues se llamaba el vocabulario a tocar historias y vamos la literatura y en sea un libro una novela o sea un cómic o la forma de la noticia y es importante para eso que agarra el vocabulario para la estructura por idioma igual es una estructura una forma verbal una manera de expresarse una expresión porque yo creo que yo creo que era mucho de cómo se falla la oficialidad al final el problema en el caso de la literatura más que la oficialidad y el problema de la educación porque si tenemos una oficialidad pero sigue la estrellana siendo autactiva una hora y media de la semana todo demás en castellano inversión lingüística en cataluña ya quisiera yo para estudiar pero nosotros entonces eso al final condiciona un poco el tipo de obras que no está bien no es la gente como vosotros que es igual a la escuela y que bueno pues que tenéis dudas por qué de una hora y media la semana y de aquella manera y con profesores que no son estables etcétera etcétera entonces yo creo que dependerá de mucho de cómo se falla la parte de la parte del ensayo si tendemos a ser como lo que tendríamos que ser en ese aspecto y que yo considero que llegue a galicia el otro ejemplo de un sistema bilingüe en el que la mitad de las asignaturas más o menos en castellano también en el asturiano por supuesto troncales el castellano y el asturiano y que todo el mundo salga sabiendo perfectamente porque esa es la única manera de garantizar la la libertad o sea yo si yo sé los dos y tú también cada uno va a pagar en la que quiera eso sería la base entonces vamos a ver eso te jodas mis dudas no sé qué decir no sé yo está claro que depende de cómo se plantea la oficialidad no lleva un discurso y yo estoy muy de acuerdo con nicolás en lo que está diciendo respecto a la educación yo creo que esa va a ser una de las cosas principales y creo que a por la persona muy necesario para hacer un cambio a mí parece que a ver pero evidentemente ellos dos o ellos tres son la prueba y la muestra de que lo que se hizo hasta ahora sí sirvió y yo no digo que no sirva porque si no ellos ellos no están bien aquí ahora mismo lo explicó nicolás ellos ya llegaron aquí con un esgordes peixes con una gramática con un diccionario pero eso fue muy importante porque porque fue un llegó de muchos años no pero yo creo que ahora mismo si tendré que que cambiar tener un cambio a la educación que no puede ser lo que estoy diciendo lo que tenga una hora y media de hacer un lado que esa esa consideración de una asignatura pues que se agarra bueno como optativa que no se da el valor que tiene ni siquiera yo creo que dentro de los propios centros se tiene la misma consideración a un profesor de estudiante o profesor de matemáticas por ejemplo yo creo entonces todas esas cosas hay que ir reeducando la gente y hay que ir cambiando un poquín en el sistema veremos a ver como que modelo y en que se va a seguir pero hay muchas cosas todavía que parte de cosas muy muy importantes y una de ellas evidentemente es el sistema de intercambio otro ámbito que también importante y que implica a los autores a los editores y el de los medios de comunicación como autores sientes que te traten bien los medios de comunicación que sí que tengo que decir que sí que sí que tengo suerte o qué pasa pero vamos a recordar cuando con 17 años hace todo el curso de relatos internacional que me entrevistaron o sea que no hubo un problema y yo creo que vamos cuando colombia escapa necesitaron que lo mismo y ahora lo que yo creo que casi todos los lados sin problema yo creo que estoy viviendo más que estoy viviendo más movimiento pero yo nada más una cocina una cocina nada más porque a lo que estás diciendo blanca a ver efectivamente sí porque eso yo siento lo en mí o sea yo cuando falo públicamente cuando intervengo en una mesa o cuando me entrevista un periódico o una radio yo enxamás falo en castellano enxamás porque porque yo estoy aquí por lo que estoy o sea yo soy normalizadora de lengua asturiana yo no voy a expresar públicamente en otra cosa que no sea asturiano porque parece que estoy aquí bueno pues sistemáticamente cualquier cosa y si repasáis por ejemplo internet cuáles 100 entrevistas que me quisieran en mí a mí determinados medios de comunicación veréis como no hay ninguno en asturiano cuando todo 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 lo que yo expresé siempre solo fue en asturiano y eso y es un poco que se visibiliza la presencia del asturiano porque cuando llevas la sesión pasamos a todos en esta mesa que fales como periodista y después cuando te reescribe la entrevista para ir a un castellano y eso en otros lugares no pasa por ejemplo en los periodistas gallegos cuando hay una entrevista y hay una cita de una persona que faló un gallego pues te escribiese normalmente en gallego pues con la idea de no invisibilizar esa presencia del idioma eso también depende de yo ya no estaría en ese problema sino en los medios públicos y los privados yo sí que creo que hay una diferencia muy grande entre lo público y lo privado y como en tantas otras cosas siempre funciona mejor lo público que hay un poco nosotros por ejemplo cuando sacamos las cosas que hay un programa en la tpa que se llama pieces y no solamente yo que salga lo mío de blanca sino que tal prácticamente cualquier persona que cree cualquier cosa cultural en estudios evidentemente los medios de comunicación privados son empresas privadas que tienen los intereses no son los nuestros los intereses de los accionistas de los propietarios etcétera etcétera que bueno entonces van a otros a otros cosas entonces eso ya sería un debate más amplio sobre los medios de comunicación privados en españa y yo creo que eso todos y todas tendréis vuestras opiniones sobre la situación tan tercera en la que estamos no creo que sea una particularidad de asturias y el idioma allí una vez muchísimas otras cosas ni es que esta manipulación como tantas bien bueno vamos llegando ya al final de esta mesa entonces yo creo que el momento de que hagáis una reflexión final lo más genial que probáis que esté llena de sabiduría y que no soy de todas las soluciones a todos los problemas que decidimos yo creo que yo particularmente soy muy optimista porque en esta mesa en esta sala pues veo cada vez gente que si la estudiamos gente mozo que para cosas no es diferentes que están arrancando que lleven ya tiempo pero que cada vez más cosas y animar también a los otros que puedan dar la sala que se animen a escribir que por ejemplo la revista por el mundo donde por ejemplo empezaron las caídas también a hacer cosas y muchos autores y que y que hay una forma de ir de dirección de los fines no hay que escribir de golpe una novela no nos pedía al principio blanca pero podéis ir prejudicando un rellato unos poemes o eso y si encima de fantasía de terror de la ficción pues es estupendo y nada si nos parece rematar como cada uno que viene y si también lleva alguna truva pues en el momento también vamos, os tenéis que ser los frutos y podéis empezar, vamos, por relato por poesía, sigue por la mayor, tenemos mucha falta pero vamos no os dices mal, eh, pero os presiono tanto que se van a volver a la actitud y tal, ahí que sí yo no, como como Frodo, como Vanga no vengo presionados, no voy a tentados y hay un premio el premio Radalas que, como Blanca, en este año y yo quería irme a ver otro, o sea, tenéis de plazo hasta Martín, el primero de abierto de este año, para presentaros la novela en fantasía, terror y ciencia ficción la cantidad no hay ni allá, son la publicación de la obra y 300 euros, pero esperamos que con el paso del tiempo pueda ir a más, este año presentaron esos tres sobres, Amorada y Blanca y este año llena ocultaba gente de menos de 35 años ahora ya no hay límite de edad podéis tener 90 30, 15, los que queráis eso sí, son esas temáticas entonces yo, lo que vos faigo oye, convidados a a mandar lo referente a la lengua asturiana lo que decía Blanca que a lo mejor si de aquí se puede escribir y hay alguna factura o de la fotografía o alguna visita no pasa nada pero para eso que vamos también a pobrecir esos textos y para que todo salga para adelante sin problema así que animo vos a escribir a participar y ya vería que cuando traes una hora tenemos un poco de problema justo de la visita de lo presencial pero bueno evitamos las redes también el correo y para lo que necesitéis evitamos y darles gracias por supuesto a Ignacio, a Blanca y a Nicolás porque da gusto a pesar de todo no hubiera que trabajó dar un gusto de darme esta mesa y participar en una cosa tan de estas amadas que a vosotros y a vosotros y a vosotros y a vosotros y a vosotros ¿Algún minuto? ¿Si alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno pues animados que me viste ya de los mismos puestos los libros de Blanca y de Nicolás que ya hubo ni romántica y la papá y como llevo y por los mábulos y todo o sea que ya nos ponen aquí por Censius y nada de nuevo felicidades al Censius por esos 10 años y que nos han impidido y si te os doy por aquí pues gracias por el convite y gracias a ti por la presentación que nos ponemos por los lados nada si muchas gracias por acompañarnos vamos y somos lo Ignacio que ponía aquí y se ha sido en última hora y muchas gracias a Luis Jesús pues por tirar por la bola de la Nasturiana que vamos por también que lleven tirando con ese presidente de la prisión mucho tiempo y que nos fue costada a los palos y nada felicidades por el décimo aniversario también